¿Sabes lo que es una arandela indicadora de tensión directa o DTI? Aquí te lo explico. En las conexiones estructurales atornilladas, tener la certeza de una correcta tensión de los tornillos es esencial, ya que la resistencia a la tensión es la propiedad mecánica más ampliamente asociada con los sujetadores oscados, llámese tornillos o espárragos. La resistencia a la tensión es la carga máxima aplicada a la tensión que el sujetador puede soportar. Antes de la fractura. Existen métodos y herramientas aprobados para controlar y medir la tensión, como es el apriete por torque, el uso de tornillos de tensión controlada, métodos como el apriete por vuelta de tuerca, y como explicaremos en este video, el uso de arandelas DTI. Este es un dispositivo en forma de arandela que incorpora pequeñas protuberancias en forma de arco en la superficie de apoyo, que están diseñadas para deformarse de manera controlada cuando se someten a una carga de compresión, y tienen diferentes números de espacios y protuberancias dependiendo de la tensión que requiere el tornillo, como lo explicaremos más adelante. Se pueden fabricar con muesca o sin muesca. Con recubrimiento galvanizado, negras o en casos especiales, está permitido el uso de un recubrimiento epóxico. También tenemos arandelas que se conocen como weathering steel, el cual no es un recubrimiento, sino más bien una aleación desarrollada para tener mayor resistencia a la corrosión, aunque estas no son para ambientes marinos. Sus dimensiones varían en cuanto a diámetro exterior, interior, espesor de protuberancia y espesor del cuerpo de la arandela, y estarán definidas por la especificación que aplique a cada tipo de tornillo. Las arandelas tienen una nomenclatura que nos da información como el grado y especificación a usar, como puede ser ASTM, SAE, DIN o ISO, número de lote para rastreabilidad y marca de fabricante. El proceso de instalación es muy sencillo, sin embargo, es importante conocerlo para asegurar una correcta instalación y tensión del tornillo, ya que al instalarlo de manera equivocada, no se cumplirá con el objetivo de un correcto tensado del tornillo, y por ende el costo de la arandela no habrá valido la pena. De esto hablaremos más adelante. Al realizar la instalación y al incrementar la tensión conforme se aprieta el tornillo, se observará que la arandela comenzará a comprimirse en la zona de las protuberancias. Debido a estas protuberancias, el perno logra la tensión adecuada, mientras deja un pequeño espacio entre la cabeza del perno y la superficie de la arandela de TI, es decir, este gap o espaciamiento se reduce. Este espacio se verifica al insertar un calibrador de espesores entre las protuberancias. Las muescas en los bordes facilitarán encontrar el lugar correcto para insertar el calibrador. Cuando el calibrador de espesores indica que ha comprimido el espacio al tamaño adecuado, se sabrá que el perno está correctamente tensado. Aquí se muestran un ejemplo de galgas para medición del espaciamiento de la arandela con la zona de contacto. Varían en espesor y pueden encontrarse en milésimas de milímetro y milésimas de pulgada, dependiendo del tipo de arandela a instalar. Existe una variedad especial de arandelas de TI llamadas squirter, que su traducción puede ser algo como chorreadas. Se llaman así porque tienen un pigmento en la parte trasera de la protuberancia, que al apretar chorrea al exterior, de ahí el nombre, el cual cuando se realiza el apriete empieza a liberarse y a salir de los costados de la arandela. Es importante aclarar que el pigmento que sale a chorros de la arandela no es una verificación de que las arandelas han alcanzado la tensión. Los calibradores de espesores se utilizan para verificar que las arandelas validen la tensión, pero el pigmento es útil para ver qué conexiones se han tensado y muestra a los trabajadores que están cerca de estar apretadas. La verificación con las galgas es la que determinará dependiendo del espaciamiento si se ha llegado a la tensión o no. El hecho de que se parezcan a una arandela es incidental. Este tipo de arandelas de TI son de hecho una celda de carga mecánica hecha con precisión, es decir, un dispositivo para medir la tensión. Ahora que conocemos de manera general las arandelas de TI, pasaremos a explicar de manera particular y para ello se debe de conocer dónde se empleará y cuál especificación usar, para las cuales tenemos ASTM F959 y ASTM F959M, ASTM F2437 y SAE 2486. ASTM F959M es una especificación para indicadores de tensión directa tipo arandela comprimible para uso con tornillos estructurales y que se usa en tornillos de diámetros desde media pulgada hasta una y media pulgada. El uso de arandelas indicadoras de carga está muy extendido en la ingeniería estructural. Estas se dividen en dos tipos que son para tipo 1 y tipo 3 y para tres grupos que son 120, 144 y 150 el cual significa la resistencia en KSI, es decir, mil veces libras por pulgada cuadrada. Estos se usan en tres especificaciones de tornillos que son tornillos A325 para 120,000 libras por pulgada cuadrada tornillos A490 para 150,000 libras por pulgada cuadrada y tornillos A144 de 144,000 libras por pulgada cuadrada. El uso de estas arandelas no está limitado a los tornillos de cabeza hexagonal. También se pueden utilizar en conjunto con tornillos de tensión controlada de los cuales hablaremos en un próximo video. Las dimensiones de las arandelas DTI están reguladas en códigos como el ASME B18.2.6 sujetadores para uso en aplicaciones estructurales donde se podrán encontrar las medidas de diámetro interior, exterior, diámetro tangencial de las protuberancias y su espesor así como el espesor de la arandela que como explicaremos más adelante es importante para entender la importancia de una correcta instalación y selección. Para el caso de las arandelas estructurales de esta especificación el número de protuberancias va en función del diámetro, es decir, mientras más diámetro tenga el tornillo mayor será la cantidad de protuberancias al igual que dependerá del tipo que sea esta, ya sea A325 o A490. Como lo podemos ver en el caso de una arandela A325 para un diámetro de 3 cuartos en la cual debe de tener 5 protuberancias contra 4 que requiere una arandela del mismo tipo pero en 5 octavos. Para el caso, por ejemplo, de una arandela A490 para una pulgada de diámetro ésta debe de tener 7 protuberancias. En este punto es relevante aclarar que estas arandelas no son intercambiables es decir, que no podemos ocupar una arandela de una pulgada del tipo A325 en un tornillo A490 y viceversa ya que ésta no cumpliría con la tensión requerida de apriete. La posición e instalación de la arandela DTI estructural se puede realizar para diversas posiciones siempre respetando la orientación de las protuberancias y éstas varían dependiendo también del elemento de giro. Los indicadores de tensión directa funcionan cuando las protuberancias se comprimen a medida que aumenta la fuerza de tensión axial en un perno o espárrago al girar una tuerca o del lado de la cabeza del tornillo. Recuerde que se debe colocar una arandela endurecida contra el elemento torneado y que los hoyuelos no toquen el metal base ni el elemento torneado. En este momento hemos llegado a uno de los puntos claves de la instalación la cual es hasta qué punto se comprimirá la arandela y éste está dado por el valor de la tabla F en F959 o en algunos casos por el espaciamiento indicado por el proveedor y para ello se recomienda siempre consultar al proveedor de la arandela para su validación. Y aunque la tensión varía de acuerdo al diámetro de la arandela la cantidad de espaciamiento a medir será el mismo ya que éste elemento está diseñado para que su protuberancia se comprima al valor de tensión requerido. Es decir, que nuestro gap será el mismo sin importar el diámetro sólo debemos de tener claro que la tensión aumenta cuando el diámetro del tornillo es mayor. ¿Pero qué pasa si tenemos tornillos milimétricos y no de pulgada? Bueno, para este caso aplicaremos la especificación F959M que es uso con tornillos estructurales métricos la cual nos muestra que las arandelas DTI para el tornillo A325M serán las marcadas con la clave 8.8 y los tornillos A490M serán los marcados con el número 10.9 y los valores de gap o espaciamiento así como la tensión estará dada en unidades de sistema métrico como milímetros y kilonewtons. Otra especificación para arandelas DTI es la ASTM F2437 y que está diseñada para complementar la especificación F959 ya que abarca tornillos de diámetro mayor a una y media pulgada la cual está limitada a los tornillos estructurales del F3125M de grado A325M y A490M y la cual también abarca tornillos de otros grados, anclajes y espárragos. Estas se dividen en cuatro grupos que son para grado 5, grado 8, grado 55M y grado 105M así como dos estilos, estilo 1 y estilo 2. Los anclajes se pueden presentar en grados 55 y 105 especificados en ASTM F1554 anclajes de 36, 55 y 105.000 libras por pulgada cuadrada de límite elástico y en la cual las arandelas DTI están marcadas con las claves 55 y 105. La instalación de la arandela DTI se recomienda hacer realizado con dobla arandela endurecida si el barreno de la placa de conexión es mayor al diámetro estándar es decir, cuando los tamaños son sobredimensionados. Si quieres saber más de diámetro de barrenos te recomiendo ver el video de diámetros recomendados de barrenos. La tensión requerida para cada diámetro y grado de arandela como en el caso de tornillos F959 es proporcional al diámetro del anclaje y este está dado en libras por pulgada cuadrada. En cuanto a la instalación de sistemas bridados en el caso de la correcta instalación de tornillos y espárragos la selección de la arandela dependerá del grado del tornillo. Para tornillos A307 cuya resistencia a la tensión es 60.000 libras por pulgada cuadrada se utilizarán arandelas marcadas con el número 55 arandelas DTI marcadas con el número 55 Número 105 Esas van con tornillos B7 de acuerdo a ASTM A193 Espárragos o varillas roscadas B7 de acuerdo a ASTM A193 Los DTI para espárragos en bridas conjuntas generalmente se ensamblan debajo de la tuerca con las protuberancias orientadas hacia la superficie de apoyo de una arandela endurecida o una tuerca hexagonal pesada endurecida Luego la energía del par de apriete se aplica a la tuerca en el otro extremo del espárrago para iniciar el apriete La tensión requerida para cada diámetro y grado de arandela como en el caso de las anclajes 55 y 105 es proporcional al diámetro del tornillo y espárrago y este está dado en libras por pulgada cuadrada En las conexiones estructurales cuando se instalan raras veces tornillos con diámetros mayores a 1,5 en los cuales los tornillos estructurales de la especificación ASTM F3125 ya no cumplen para este caso se aplican los tornillos de especificaciones A449 y A354 Otro ejemplo se presentan en semáforos Para el caso de los tornillos A449 se usan las arandelas de TIS marcadas con el número 5 y para los tornillos A354 se usan arandelas con la marca número 8 Estos tornillos aunque estén marcados como los tornillos de grado 5 y grado 8 son muy similares sin embargo tienen algunas diferencias y están regulados por ASTM y no por SAE Por último tenemos la especificación SAE J2486 la cual se utiliza en la industria de transporte, vehículos todoterreno y otros equipos industriales pesados y están regulados por SAE y aunque el marcado es igual a los explicados en ASTM F2437 fueron desarrollados para otro tipo de industria Estas arandelas están marcadas con el número 5 para el caso de los tornillos grado 5 y las arandelas marcadas con el número 8 son para tornillos grado 8 Pero que diferencia hay entonces entre uno y otro pues que los tornillos A449 se fabrican en medidas de 1 cuarto hasta 3 pulgadas y los tornillos grado 5 en diámetros de 1 cuarto hasta 1 y media Lo mismo sucede con los tornillos A354 que son de 1 cuarto hasta 4 pulgadas contra los tornillos grado 8 de 1 cuarto hasta 1 y media pulgada de diámetro En esta tabla podemos ver los valores de tensión requeridos para cada diámetro de arandela de TI en el caso de SAE J2486 De manera general todas las arandelas dependiendo del espaciamiento requieren dos medidores de galgas Uno llamado no go gaus algo así como rechachado o no va y otro llamado go gaus que es aceptado o si va La inspección consiste en verificar el gap realizando el apriete y con la galga verificar que no entre en más del 50% de los espacios entre las protuberancias Esto quiere decir que la arandela y más en específico el tornillo fue apretado cuando menos al 60% del valor requerido de tensión Posterior se debe realizar una revisión con la galga go gaus la cual es de menor espesor Al inspeccionar los espacios donde la no go gaus fue rechazada esta arandela debe entrar y se confirma la tensión de apriete Sin embargo si esta galga no entra en el espacio significará que el tornillo fue sobretensado y ya no cumple con la tensión requerida Pone en riesgo la integridad del tornillo y por lo tanto la conexión debe de cambiarse y se debe de colocar tornillos nuevos y realizar nuevamente el trabajo de apriete Recuerde que el gap a inspeccionar debe ser informado por el fabricante ya que este puede variar entre proveedores de arandelas Llevil Miren